Música no lo voy a llevar mucho más no, cántale aquí lo aplacamos entre todos no échate el casco se te va a caer porque mejor no es un padre así mejor aplauso aplauso y te sigo y me solte el caramell eh, eh, eh eh, eh y la noche y la noche y la noche Soledad Pero la única que quiero, cuando todo se va a reír ¡Pachife! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Pumos! ¡Apenos! Era como si... un poporri Yo sé bien que estoy afuera Desde aquí yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirán que no me pusiste Pero no me quedaron muy tristes Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero A vos siempre Sigo al pecaquero Y mi palabra es la ley No tengo como mi reja No tengo como mi reja Pero sigo siendo el rey El rey a la pecaquero ¡Bravo! ¡Bezo! Otra... ¡Bezo! ¡Bezo! ¡Suscríbete al canal!